Dice la maldición de Fortnite que si no dejas tu like y te suscribes al canal en los próximos 5 segundos no vas a tener regalos en navidad, yo por si acaso lo haría Chavales, es broma, no quiero yo ser aquí el impostor de la navidad, vais a tener todos regalos, pero oye, dadle un like, suscribiros si queréis mejorar en Fortnite, que es gratis Bienvenidos a una nueva sensibilidad en el canal, lo que todos estabais pidiendo, yo os traigo una para jugar sobre todo en consola Evidentemente te va a servir también si juegas en PC Commando, pero es de uno de los mejores jugadores de la historia de consola Su nombre es Drop, que está un poquito más enfocada técnicamente a que podáis conseguir mayor precisión con cualquier arma en este nuevo capítulo 3 Como regalo de navidad que voy a haceros a vosotros son los siguientes, de todos estos todavía hay 10 cómics que están sin abrir el código Voy a hacer un directo en mi cuenta de Instagram, que la tenéis por pantalla y en la descripción Y vamos a abrir todos los códigos para que los primeros que lo pilléis os lo quedéis Así que así de sencillo, corre a mi Instagram, estar atento porque vais a poder conseguir regalos, entre ellos skins, picos y muchísimas cosas más Vamos con la mejor sensibilidad de consola para el capítulo 3 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite y bienvenidos a la sensibilidad que tanto me pedíais la mejor de consola Como he dicho antes, también vale para jugar en PC Commando sin problema, de hecho te va a ir mucho mejor por tema de FPS Espero estar más enfocada para que podáis mejorar rápido y fácil, tanto en Play 4, Play 5, Xbox, Nintendo Switch, cualquier consola Con el mando que sea y jugando de la manera que sea, Cloud, Scoop o normal, no te preocupes por ello He seleccionado a este jugador porque es de los más destacados que juega en una consola hoy en día Y también porque es de las sencillidades más sencillas a las que os podéis acostumbrar Es decir, te la vas a poner y rápidamente vas a encontrarte muy cómodo y que vas a poder mejorar rápido con ella Que es lo que supongo que queréis cuando buscáis este tipo de videos Ya sabéis que aquí vas a tener todo absolutamente para mejorar en Fortnite día tras día en el canal Y también los mejores bugs de experiencia para subir rápido de nivel que tanto os están gustando Y aparte de los regalos que vamos a dar el día 25 en ese directo de Instagram Os recuerdo que también vamos a hacer lo siguiente y es que voy a estar agregando absolutamente todos los que utilicéis el código NEWFARGO en la tienda de Fortnite Y que comentéis abajo en los comentarios vuestro ID para que os pueda agregar Intentaré dar corazón absolutamente a todos los comentarios Quiero agradeceros, interactuar lo máximo con todos vosotros Y volviendo al tema principal del vídeo, como siempre os recuerdo que las sensibilidades que subo al canal son competitivas Os subo de todo tipo, lineales, exponenciales, más altas, más bajas, de todos los mejores jugadores del mundo de cada servidor Y lo bueno de todo esto es que podéis disfrutar del competitivo de mando que es precioso En mi opinión es súper bonito ver a jugadores de todo tipo competir de esta manera Y cada uno tiene sus especificaciones en su configuración que hacen destacar sobre el resto de jugadores Por lo tanto te recomiendo muchísimo que pruebes esta sensibilidad y que si te adaptas allá perfecto es lo que buscamos Y si no pues mira en el canal porque hay muchas otras que seguramente te vaya a servir 100% alguna de ellas Y dicho esto vamos ya con la sensibilidad completa Ya estamos por aquí, vamos ya con la sensibilidad completa de DROZ para jugadores de consola Recuerda comentar aquí abajo que jugador que es que veamos en el próximo vídeo Si es posible hispano hablante para seguir la serie de los jugadores hispanos en el capítulo 3 Y vamos a empezar como siempre con la zona sin uso del mando y con el pedal de control El pedal de control desactivado, esto no va a cambiar prácticamente nunca Da igual en que capítulo estemos que no tiene una utilidad específica en Fortnite Y después la zona sin uso del mando es una de mis favoritas Yo he cambiado por ejemplo mi zona sin uso porque antes jugaba con ese mando que veis ahí Que es como amarillo o verde y ahora estoy jugando con este otro mando Por lo tanto el joystick está más duro y le he bajado lo que es la zona sin uso Lo normal es que tengáis pues un mando bastante más antiguo o que no sea nuevo Y esta zona sin uso de DROZ os va a venir genial Es la que yo utilizaba antes y vemos como tiene al 10% el joystick izquierdo Es lo más normal, es el joystick de el movimiento y siempre es bastante recomendable tenerlo a este rango Es el que yo siempre os voy a recomendar Ya sabéis que cuanto más alto esté más tenéis que mover el joystick Así que hay que encontrar un punto intermedio y el 10% está genial Y para jugadores de consola el joystick derecho que tiene DROZ también os va a venir súper bien Tanto para la edición como para la precisión con cualquier arma Ya sabéis que han bajado bastante lo que es la asistencia de apuntado en mando Pero en consola podéis seguir reventando una auténtica locura con esto Esta parte es clave y es el joystick derecho al 10% también Al fin y al cabo la zona sin uso es la sensibilidad de los joystick Y esto es imprescindible tanto para quitar, para disparar, para prácticamente todo Así que darle la importancia que se merece a la zona sin uso Pasaremos ahora rápidamente con la parte de los controles Donde vemos que tiene el correr automático como mando activado El construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos como siempre Y luego tiene el tiempo de pulsación de deslizamiento Esta nueva opción que hemos visto lo tiene al máximo Lo tiene en 0,250 Muchos pros también están empezando a utilizar de esta manera Así que realmente no está nada mal tenerlo de esta forma Y la vibración como siempre desactivada Pasaremos ahora con la parte de la sensibilidad Lo que todos estáis buscando Ya sabéis que a los 3.000 likes en este vídeo voy a subir la mía personal Para este nuevo año 2022 Que esperemos que sea bueno para todos nosotros Y empezaremos con las dos primeras opciones La sensibilidad armilar y la de apuntado Las dos desactivadas Da igual a que rango lo pongáis Porque como veis salen como en gris Porque se van a desactivar En el canal solemos ver sensibilidades altas, bajas, intermedias De todo tipo Y esta es bastante intermedia Y por eso es bastante fácil acostumbrarse a ella Si tú antes juegas con una alta o con una baja Te va a venir igual de bien Y te vas a encontrar súper cómodo con esta configuración Que eso es lo más importante cuando busquéis estos vídeos Y empezaremos primero con el multiplicador de sensibilidad Del modo de construcción Que en este caso vemos como Drops lo tiene en por 1,9 Lo tiene un poquito más bajo de la media Pero para jugar en consola creo que es más que suficiente Os recomiendo primero como siempre que lo utilicéis en modo creativo Para hacer 90 grados Triple S Para practicar un poquito y demás Y después ya vayáis a lo que es partidas y demás Pero como digo 1,9 está bastante bien combinada Con esa zona sin uso armando que hemos visto La zona sin uso es demasiado clave que lo combinéis Porque muchas veces buscáis la mejor sensibilidad No sé qué Y solamente copiéis algunas partes Es importante que copiéis todo tal cual Y después probándola podéis hacer vuestros pequeños cambios Hasta encontrar la vuestra O si no os gusta ir a otro vídeo del canal Porque como digo hay mucha variedad Pasaremos ahora con el multiplicador de sensibilidad Del modo de edición Donde vemos como Drops lo tiene también en por 1,9 Al mismo nivel que a la construcción Los dos al mismo rango Es algo que siempre os suelo recomendar también Bastante veces Esto siempre suele ser algo como con lo que vais a acertar Y además 1,9 con esa zona sin uso Vais a ver como vais a editar mucho más fácil Y os vais a equivocar mucho menos Es más importante editar bien Editar fluido que editar muy rápido Editar súper rápido no merece la pena Si os vais a equivocar Y este jugador lo demuestra Lo estáis viendo en los clips de fondo Que edita fluido pero edita bien 1,9 la edición Está perfecto para hacer dobles Triples edits y peace control Que es algo que se utiliza muchísimo En este capítulo 3 de Fortnite Igual que ya en el capítulo 2 Y evidentemente utilizaremos las opciones avanzadas Pasaremos ahora con avanzado Sin ciudad a la vista Ya sabéis que esta es la parte del movimiento Cuando estamos con el pico en la mano Estamos girándonos Picando y demás Corriendo cualquier cosa Es la sensibilidad que vamos a tener En cuanto sacamos el mapa Tenemos la anterior La edición y construcción Que suelen ser bastante diferentes Suele ser la edición y construcción Bastante alta Y esta bastante baja Para conseguir el control del personaje Que es algo súper, súper importante Y que a muchos de vosotros Es en lo que falláis Porque lo tenéis demasiado alto Empezaremos con avanzado Sin ciudad a la vista Velocidad horizontal de la vista Vemos como lo tiene Drops al 43% Es el rango más utilizado Por todos los jugadores profesionales Hemos visto muchísimos Que lo tienen al 43% Yo en mi sensibilidad oficial Que la tenéis ya en el canal Que la subí antes de la temporada Número 1 del capítulo 3 Aunque como he dicho He hecho algunos cambios También utilizo el 43% Y está genial Es el que siempre os voy a recomendar Y con el que más cómodos Os vais a encontrar Al mover el personaje Y después la velocidad Vértica de la vista Es otra opción Que siempre os suelo recomendar En el canal Que la tengáis al mismo nivel Que horizontal En este caso también Al 43% Los dos al mismo rango Veis como va a ir genial Y te vas a encontrar Súper cómodo Y al fin y al cabo Es una sensibilidad Bastante estándar Es bastante normalita Con lo cual La comodidad Es lo como digo Lo importante Para tanto hacer Piss control No fallar balas De ningún tipo Y en definitiva Con bajos FPS Poder mejorar mucho más Y destacar sobre el resto De jugadores de consola Pasaremos ahora Con los potenciadores Donde Drops los tiene El de giro horizontal Y el vertical Los dos al 0% Vemos como no utiliza Ninguno de los dos Así que simplemente Los vamos a desactivar Y después El tiempo progresivo De potenciador de giro Vemos como también Lo tiene en 0,00 segundos Es otra acción Que tampoco va a utilizar Y prácticamente Ningún jugador pro Última acción de este blog Que tenemos el potenciador Y su daño Al construir una acción Que en este caso Este juego también Lo ha desactivado No necesita por así decirlo Ese plus A la hora de construir Ese plus de velocidad Así que simplemente Lo ha quitado Y ya está Antes de ir con la parte De la precisión de Drops Vamos a ir con la mejor configuración Para tus botones En el mando En los controles de combate Vemos como tenemos Editar con el L3 Saltar con la X Cambiar de modo Con el círculo Y agacharse Deslizarse Y reparar con el R3 Después en los controles De construcción Simplemente el sector de trampas Colocar e interactuar Con el R3 No hay nada más importante Podéis parar el vídeo Si queréis ver algo más Y en la parte De evitar controles Como siempre Para reiniciar Mucho más rápido Hablaremos con R1 Y confirmaremos La construcción Con el L1 Pasaremos ya con la parte De la Inbot de Drops Avanzado Si en si va a la punta Con la mira Vais a ver como es Bastante normal Y aquí os dais cuenta De que unas opciones Van a depender Realmente de las otras Vemos como tiene La velocidad horizontal De la vista comida Al 9% Es lo más estándar Que podemos ver Para tener buena precisión Con cualquier arma En este capítulo 3 Y es súper recomendable Y después La velocidad vertical De la vista comida También al 9% Las escopetas Es lo más complicado Esta temporada Pero con esto Vais a poder manejarlo Bastante más Yo os recomiendo Que utilicéis La que es como Una escopeta táctica Porque está como Machetada después del parche Y por último Los tres tipos de potenciadores En la parte de la precisión Vemos como Drops Los tiene desactivados 0% No va a utilizar Ninguno de los tres Último bloque Sensibilidad Avanzada a tiempo De la utilización de la vista 0,00 segundos Y estamos ante Una sensibilidad lineal Aunque tenéis exponenciales También por el canal Deja tu like Y suscríbete Con la campanita Y recuerda utilizar El código New Fargo En la tienda de Fortnite Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!